Buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar donde abordaremos los pasos necesarios para conocer e integrar una solución que nos permita conocer nuestra empresa y nuestros usuarios un 380% mucho más rápido, Azure Signups. Por un lado, presentaros a Fran Rodríguez, cuya experiencia de más de ocho años en arquitectura de Microsoft, las dos últimas con Signups, entre otras tecnologías, nos ayudará a diseccionar esta herramienta. Conjuntamente con Álvaro Gómez, todo un experto ya en entender negocios complejos, configurar soluciones a medida como Azure Signups y ayudarnos a entender las empresas y nuestros datos más rápidamente, nos brindarán el mejor tándem para hacer una visión 360 grados de toda la herramienta. Por otro lado, auto-presentarme. Me llamo Diego Muñoz y soy el responsable del área de datos e inteligencia artificial de Prodweb, donde una de las áreas de dedicación es ayudar a las empresas y a vosotros como clientes en evolucionar hacia un ecosistema data-driven utilizando herramientas para comprender vuestros datos y vuestros insights como Azure Signups. Muchísimas gracias a todos por asistir y sacar este tiempo. Estoy convencido de que pasaremos un rato muy interesante. Para cualquier duda o comentario, por favor, anotadlo durante la sesión en el chat y lo contestaremos al final. Os presentamos la agenda que queremos que nos acompañéis durante el día de hoy. Primero veremos qué es Azure Signups, qué es, cómo beneficia y qué gano en una arquitectura Signups y data tradicional. Y después entraremos ya en la visión propia de la herramienta, cómo se componen el Analytics Workspace, un Data Hub, la parte de integración de Develop y Integrate, el Monitor y Manage, las diferencias entre un serverless y un dedicated pool, cuál me conviene, qué significa cada uno y por qué, qué es un Spark Pool, cómo monitorizar los costes y el rendimiento de nuestra infraestructura en Signups, y luego una pequeña demo en la que guiaremos y veremos la parte de serverless y virtualización de una tabla de Data Lake. Por último, las preguntas. Entonces, entrando ya en materia, ¿qué es Signups? ¿Qué es? ¿Cómo me puedo ayudar? Es una solución unificada de análisis de datos en un solo servicio. Se conoce como la Swiss Army Night for All Analytics. En una sola herramienta, integra la parte de integración, almacenamiento y explotación. Imaginaos las capacidades que tengo accediendo a un único sitio para montar toda la parte de extracción, modelización, almacenamiento en cantidades ingentes de datos y las posibilidades que me puede ofrecer. Pensad en todas las fuentes de datos que hay en vuestra empresa, cómo están disgregadas, la cantidad de datos que se generan día a día y el potencial que podría sacar si los entendiese y los pudiese unificar. Puedo diseñar soluciones desde pocos terabytes a grandes cantidades y generar diferentes modos de servicio según lo que me interese y diferentes costes, serverless y dedicated. Un poco en resumen, para quedarnos con la píldora, Azure Signups Analytics es un servicio de análisis ilimitado que reúne todo, la buena de la integración, el almacenamiento de grandes cantidades de datos empresariales y el análisis de Big Data. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿Y por qué beneficia tener una arquitectura Signups versus la data tradicional? Bueno, si pensamos en hace unos años, el fenómeno de Internet hacía que las arquitecturas tradicionales presentaran una serie de limitaciones. Pensad en que todo el análisis de datos no estructurados, víase muchas cantidades de Excel, muchas bases de datos, no se soportaban. Aparte de eso, la escalabilidad llegaba un poco por su ausencia. Las bases de datos tradicionales, lo que soportaba Internet en su momento, no estaban diseñados para almacenar grandes cantidades de datos. Y teníamos una escalabilidad muy complicada de realizar. Había que comprar más máquinas, había que montar más barrios en el rack. El coste era alto de almacenamiento y si queríamos pensar en algo más avanzado como modelos de Machine Learning o Inteligencia Artificial, teníamos o poco o nada soporte para realizarlos. Los primeros Data Warehouse, pensad, que datan de 1980 y surgió de la necesidad de las empresas de tomar decisiones en base a sus datos de entonces y tenerlos unificados. Desde 1980 ha llovido mucho. Imaginad cómo ha crecido las empresas, los volúmenes de datos que se generan día a día, desde que se levantan empresas hasta que va pasando el día y lo que podríamos hacer si las analizamos. En una vuelta de tuerca, se planteó una nueva arquitectura que solucionaba el problema del alto coste de almacenamiento de datos y el soporte de datos no estructurados. Pero supuso una gran desventaja, sobre todo en temas de rendimiento, en gobernanza y explotación. Es decir, ya teníamos capacidad para almacenar grandes cantidades de datos estructurados, pero teníamos todavía una capacidad límite y muy en la orilla para explotarlo y hacer cosas avanzadas, como temas de inteligencia artificial o incluso explotarlos directamente desde el Data Lake, desde sus volúmenes de datos. Debido a este suceso, la industria del dato, las empresas y Microsoft se dio cuenta de que lo interesante aquí es volver a introducir una base de datos estructurada, el Data Warehouse, la arquitectura del Data Lake, de toda la parte desestructurada, copiando información del Data Lake y estructurándolo en el Data Warehouse, como vemos en esta imagen. ¡Gracias!